tú 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 hola amigos qué tal voy a preparar una rica y refrescante agua de guayaba con limón para estos días calurosos o cuando queramos refrescarnos esta agua es buenísima para acompañar una comida o para tomarla así sola cuando queramos refrescarnos y consumir vitamina c por el limón y la guayaba que es muy rica en esta vitamina se prepara así y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta riquísima agua de guayaba con limón vamos a necesitar seis guayabas maduras que no estén muy verdes vamos a necesitar tres limones media tacita o una taza de azúcar hielo una jarra con agua una licuadora y el vaso donde vamos a colocar el agua y un recipiente donde vamos a colocar el jugo de limón y un exprimidor bueno lo que vamos a hacer es partir a la mitad las guayabas pero primero vamos a quitarles el rabito o el cabito a las guayabas y las vamos a partir pero en este caso vamos a necesitar solamente la pulpa de la guayaba vamos a quitarle las semillas le quitamos muy bien las semillas a la guayaba y dejamos la pura pulpa hacemos esto con todas las guayabas ya que le hayamos quitado muy bien las semillas a nuestras guayabas vamos a colocarlas en la licuadora colocamos en la pulpa de la guayaba o la guayaba sin semilla en la licuadora y vamos a agregar un poco de agua para poder licuar solamente un poquito bueno un poquito más para que se licúen bien y el azúcar la media tacita o la tacita de azúcar la vamos a agregar a el agua que quedó en la en la jarra y vamos a mezclar para que se vaya derritiendo en el agua ahora lo que vamos a hacer es partir los tres limones y vamos a sacarle el jugo ya que hayamos exprimido los limones vamos a colocar el jugo de estos tres limones junto con la guayaba en la licuadora y vamos a licuar por dos minutos ya que esté perfectamente licuado vamos a colocar en el agua con azúcar hay personas que cuelan esto que cuela la guayaba pero a mí me gusta que tenga la fibra sin colar para sentir el saborcito rico y aprovechar toda la fibra de la guayaba y si lo colamos pues le vamos a quitar mucha fibra vamos a mezclar muy bien y ahora lo que vamos a hacer es cortar en rodajitas nuestras dos guayabas que habíamos colocado aquí sin licuar y vamos a partir también los limones en rodajitas le quitamos el cabito y partimos en rodajitas ya que tengamos las rodajitas de guayaba no importa que no estén perfectamente cortadas las vamos a colocar en el agua esto como decoración para que se mire bonito y vamos a hacer lo mismo con los limones ya que tengamos cortadas nuestras rodajitas de limones de igual manera la vamos a agregar a la jarra con agua para que tengan rodajitas de guayaba y rodajitas de limones además de ser decorativas en realidad siguen soltando también su sabor y vamos a mezclar muy bien y como punto final vamos a agregar hielo esto es al gusto agregamos un poco de hielo para que quede refrescante nuestra rica agua de guayaba o en el vaso donde vamos a servir nuestra rica agua de guayaba podemos colocar hielo y me voy a servir un vasito quedó muy llenita mi jarra a ver si no se me tira un poquito se mira deliciosa y una rica agua de guayaba con limón súper refrescante soy su amigo agustín nieto nos vemos en el siguiente vídeo